En vísperas del estreno de la película Dragon Ball Super, Broly, los fanáticos se han subido al tren con todo. Pero este joven que en Facebook se hace llamar Poyorch, fue más lejos que nadie e hizo algo que seguramente su novia nunca olvidará. Al ritmo de, mi corazón valiente, este guerrero Saiyajin caracterizado de Vegeta, llegó a casa de esta chica para declararle su amor con una serenata. Poyorch, tocó la puerta de su enamorada, Samantha, y con la compañía de sus amigos, disfrazados de Goku y Piccolo, entonaron, entre risas, la canción que hizo que su ahora novia se sonrojara. Después de cantar la canción, Vegeta usó todo su ki para levantar un globo en forma de corazón donde se leía la frase, quieres ser mi insecta. Samantha obviamente aceptó ser su insecta. Mira aquí el vídeo Virales Virales. Virales. Virales.